¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo pasamos en que en un solo yo puedo, lo podemos lograr? ¿Cuántos grupos pasamos pensando, yo no voy a poder, esto no me sale, esto no es para mí, yo no soy tan fuerte, yo no soy tan inteligente? Y me costó mucho darme cuenta y reflexionar de que todo depende del poder de nuestra mente. Y subestimamos ese poder, no le damos tanta importancia. Y de que ese poder depende de solo una cosa, nosotros mismos. Puede que esto suene muy amplio y muy católico. Pero me pasa que cada día me doy cuenta de que está en los detalles más simples y no se la reflejaba. Yo cuando era chiquita me pasaba que como que me dolía la cabeza o me bajaba la tensión. Hasta que un día dije, cada vez que me pase esto voy a convencerme de que yo me siento bien. Y empecé a decir, yo me siento bien, yo me siento bien. Y a los pocos minutos me terminaba si me siento bien. Es impresionante y como nuestra realidad, el mundo que nosotros vemos, depende de solo nuestra objetividad. Para explicarles mejor, voy a traer el ejemplo de una psicóloga. Ella le decía a sus pacientes estresados, no te estreses, el estrés te hace mal, el estrés te frustra, te tira para atrás, no te deja avanzar. Pero no había ningún tipo de mejoría en sus pacientes. No veían que dejaban de estresarse ni que el estrés dejaba de hacerles daño. Entonces empecé a investigar, encontró un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde se analizó concretamente el estrés. ¿Alguien sabe lo que es el estrés? ¿Sabe las consecuencias que esto tiene? ¿Es la verdad que sí? ¿Sufrimos estrés? ¿Nos vemos locos? ¿Que nos enfermamos? ¿Que nos hace doler la cabeza? El estudio consistía en analizar un grupo de gente que sufrió un cierto creado de estrés. Se le preguntó si esas personas sabían de los estrés que les podía llegar a generar. Y le respondieron que sí. Sabían que se podían enfermar, que se podían volver locos. Y al fin y al cabo, a corto, a largo plazo, les terminó pasando eso. Ahora se hizo el mismo estudio, con la misma cantidad de gente, que sufrió el mismo grado de estrés. Y se les preguntó si sabían de las consecuencias que esto tenía. Ellos respondieron que no. Ignoraban en absoluto si les podía hacer el estrés a algún mal. ¿Y qué terminó pasando con esta gente? Vieron una granada, gradualera, tranquila y sin preocupaciones. ¿Cómo es que esto es posible? ¿Cómo es que una misma situación puede tener dos consecuencias completamente opuestas? Construirte hay dos formas de analizarlo. Podemos ver el estrés, como dije antes, una forma que nos quiera para atrás, que nos bloquea, que nos cierra puertas, que no nos deja ver más allá. O podemos ver el estrés como algo positivo, algo que nos abre puertas, que nos hace ver más allá, que nos abre la mente. Como una reacción positiva de nuestro cuerpo a situaciones de riesgo, donde el estrés pasa a ser una medicina para nosotros, para que las cosas nos salgan de la mejor manera posible. Cada uno tiene el poder de manejar esa realidad. Para todo en la vida hay dos realidades, hay dos formas de ver las cosas, analizarlas. Podemos ver cada cosa que nos pasa como algo que nos bloquea o como algo que nos abre una puerta. Ahora, propongo que cada uno pueda controlar su mente, hacerse cargo de lo que cada uno piensa. Yo hoy estoy acá para atrás, viendo ustedes, comentándoles cómo pasé de estar en una situación a otra completamente distinta. Que vean, que me hizo crecer, que me hizo encontrar la mejor forma de ver lo que quería ver. Yo hoy estoy acá para atrás, viendo ustedes, viéndolos con mis ojos. Y ustedes están viendo la misma situación desde sus ojos así. Y hay algunos que están allá, que están mirando así, y otros que están allá, que están mirando así. Y es toda la misma situación, vista de distintos ojos. Y de eso se trata, de que cada uno pueda encontrar la mejor visión para vivir la realidad que más que guste vivir. Aprender a elegir la vida que queremos vivir es un antes y un después para cada uno de nosotros. No digo que sea fácil, pero sí, es algo que vale la pena intentar. ¡Gracias!